¡Vamos a bailar! Está sintonizando SonideroLatinoTV.com Y esta noche queremos empezar a bailar Si queremos dar inicio con un tema sabroso Toqueme cumbia Esta noche vamos a bailar un tema sabroso Para mi compadre Cano Canito Y para el sonido Aries San Picalarias nos acompaña Agarrando pareja se llama y se titula La cumbia de la pendeja ¡Tóqueme cumbia! ¡Vamos a bailar! ¡Venga el sabor! ¡Hoy iniciamos! Don Lucas y yo Para Máser Morros San Felipe de Progreso Para Pato Quilo Para Lloba, Salgabe Emitima Vamos a bailar Vamos a bailar Somos los hechos padrotes Para los padrotes de la salsa Ya nos acompañan La cumbia de los hechos padrotes de la salsa Venga el sabor Ya te moría con el La cumbia de los hechos padrotes de la salsa Ya nos acompañan Vamos a bailar Para Facultad, eliminar Nogalpa City, vengase con maya, vamos a bailar, toquenme cumbia, toquenme cumbia, vamos a bailar, vamos a bailar, toquenme cumbia, toquenme cumbia, toquenme cumbia, para Más el Morro, famoso Junior, hasta el cielo, para el topo aquí lo cabe, vamos a bailar, venga el chamón, para el borrego pinche seco, para Cokis el Monquis, ese loche, para Gajos el Monquis, mola con arroz, para chiquis de Nogalpa, vamos a bailar, ese loche, para Gabriel Pérez, se ensañó Maracas, y entonces acompaña, vamos a bailar, tírame bien, no seas pendeja, tírame bien, tírame bien, tírame bien, tírame bien, vamos a bailar, toquenme cumbia, toquenme cumbia, venga el chamón, para los cantineros, de Coluguaya, a Tizapán, para los cantineros, de Coluguaya, a Tizapán, estamos haciendo timal y berraco, como dice, no se le van a bailar, tírame bien, 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 tírame Esa loca, para Dimas, hay que tener tiempo de Toluca nos acompaña, ese Dimas, vamos a bailar, venga el sabor, todos los chicos el Mao, para Mao, que nos acompaña el Mao, venga el sabor, para Eddie, que vaya la bella, que cruza un poquito, pegando el jode, vamos a bailar, para Neto del Toluca, todos los chicos locos, Neto del Toluca, Vighecita Morena, los que danza en las alturas, fuera todas las locuras, aventuras niños, por F para Juncho Rodríguez, para Juan Piers, 7DF de Toluca, para Castil López, para Juan Carlos Puro Casicuapo, Vighecita del Calvón, Vuelo Timbar, venga el sabor, dice, esa noche el desguardo suicida, para Noel, Emanuel Sergio, señor Fierce Oliver, El diablo de Toluca, el diablo de Toluca, el diablo de Toluca, el diablo de Toluca, es el loche, para la gente de Sanito Paraíso, el diablo de Toluca, el diablo de Toluca, para Malino Jun, Vighebos, Loco para la Pauquía, vamos a bailar, toquenme cumbia, San, 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 San Bado de Toluca, para la Pauquía, vamos a bailar, toquenme cumbia, venga el sabor, esta noche, va la gente de Oso para el Sanguero, y nos acompaña en esta noche, Tóquenme cumbia El día que empecé muriendo Un tema saludable para toda la banda Gracias a los compañeros de San Bartolóx